El momento de dibujar el gorro de Miriam Pero antes una paleta de pintor Parece una escoba tal vez Trabajamos en un fondo verde oscuro Sinabrio oscuro Vean ese pigmento tan fuerte Aquí tenemos sinabrio claro y oscuro Rembrandt Vean ese color Vamos a hacer su textura y tejido Pelito por pelito Y ese fue el resultado Y faltaba un chin